Hoy en estos años mil cartas de En el día de hoy voy a escribir La última El punto no es olvidar Pero no hay reyes a hogar No, no estoy mejor Pero hablo de amor a mi altar Los trazos que con mi lengua volví a tapar En conversaciones, roces que nunca pensé con alguien más ¿En qué cajón vas a guardar las páginas? Las vas a esconder Las vas a mirar Las guardarás Y aunque correos tuyos ya no vayan a llegar Sé que seguirás regando plantas que dejé aquel verano atrás En el día de hoy voy a escribir La última No, no te has de honor He escrito mejor Pero es mi adiós